¿Qué tal chicos? Soy Shiro Chicos Esto le va a parecer bastante ridículo Y bastante tonto de mi parte Le va a resultar bastante tonto de mi parte Lo que ocurre fue que estuve grabando el capítulo en antes Y ¿Qué es lo que pasó? Que el programa de grabado del Camtasia se había cortado sin darme cuenta Se cortó y no grabó absolutamente nada chicos Pido mil disculpas por eso Ya había avanzado con las misiones Y pues no grabó absolutamente nada chicos Perdón por eso Les voy a mencionar Les voy a mencionar ¿Qué es lo que he hecho en el video? Que supuestamente no grabé Pero ya hice las misiones Las misiones que teníamos que hacer Eran las siguientes Les voy a explicar de una manera un poco resumida Las misiones eran Teníamos que conseguir Un agua bendita Que nos da Acá si no me acuerdo Frank o Francis No Francis creo que nos daba la misión De recolectar agua bendita El agua bendita Que no daba ningún frasco pequeño Lo conseguimos De este lado de acá Acá lo conseguimos Ahorita me estoy dirigiendo hacia allá Para poderles Volver a mencionar Como se hizo la misión chicos Esto no es la primera vez Que me pasa Lo malo Lo único malo chicos De que este es un juego online Y como este es un juego online Corre a tiempo real Y esto no lo puedo retroceder Un juego que se graba Como Pokémon Como Bomberman Que grabo Como otro tipo de juegos Que yo juego De tipo normal Que no son online Puedo retroceder otra vez Puedo regresar No lo puedo grabar el juego Entonces No lo grabo Y lo vuelvo a hacer otra vez el capítulo No hay problema Pero este es un juego online chicos Así que pido mil disculpas Ha habido algunas personas Que habían aparecido En el video anterior chicos Perdón Sorry Pero No van a aparecer en ese video chicos Si es que lo vuelvo a ver Está bien Aparezcan Y pueden dejarme Sus comentarios Insulten No sé qué mierda Pero Tendré más cuidado A la próxima Eso sí Y lo juro Lo prometo Voy a tener mucho más cuidado Y no cometeré Ese mismo error Ahora Voy a aprovechar Mientras tanto De ir recolectando Esos ítems Que necesito Para subir reputación Que ya en este video Si o si Yo les voy a indicar A ver Teníamos Les comenté Que teníamos que recoger Agua bendita En un frasco Que nos da Una misión Acá Una tal Francis Esa misión Se completa Acá Aquí se completa Esa misión Pueden venir acá Acérquense lo más que puedan Al río Abran el ítem Que debe ser Un frasquito No como ese Sino un frasquito De De cuerpo Ancho Le dan click Y se va a llenar Va a aparecer acá Una barra Y se va a llenar La barra Y ya está Completaron la misión Ahora Yendo Hacia otras Misiones más Que también Teníamos por hacer Teníamos que Teníamos que matar Ah su Ya Teníamos que matar Al Duende Cronei Y al duende Mago Esos magos Perdón Esos duendes Aparecen en este lado Del mapa Aquí aparecen Esos magos Chicos Esos duendes Perdón Aquí aparecen Los duendes Lo hacen Creo que tienen que matar A cinco Cronei Y a cinco magos Una vez Completada Esa misión Van acá Y acá Es en donde van a entregar La misión Al duque Al duque Frank Y duque Frank Les volverá a dar Una misión En la que tienen que Matar otra vez Acá A unos duendes Magos Si no me equivoco Chicos Si no me equivoco Una vez Completan la misión De volver a matar A ocho duendes Magos Se van otra vez A Frank Y Frank Creo que les va a dar La misión De matar A Salas Salas Es una araña Que aparece acá Aparece justo En el tablero De casa Hay un Item Para que puedan Invocar Eso ya lo vieron En un video anterior Y ahí mismo Va a aparecer Chicos Cuando vayan allá Procuro Procuran pedir ayuda A un personaje más O alguien más Tienen Dos opciones O bien Procuren A pedir ayuda O que alguien Nos ayude A matarlo O la segunda opción Es que solamente Vayan Y si tienen Suerte De tener Gente ahí Porque siempre Hay gente Que está En la cueva De pradera Esperando A entrar Y hacer Sus misiones O simplemente A farmear Dentro Como se dice Entonces Ellos Les pueden ayudar Una vez Ustedes Empiecen el ataque O por si acaso Por si acaso Igual Pedirles ayuda Díganme un favorcito Ayúdame a matar A Salas Y ellos Lo van a hacer Otra misión Que teníamos Al pendiente Era Matar A que A unas Avesol De ave matices Teníamos que conseguir El item De huevo De ave sol matice Y eso Lo conseguíamos De este Monstruo De acá Ahorita Vamos a ir De De los Chocobos Que están Acá Yo montado De mi Chocobo Voy para allá Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Veamos 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 A ver Si no me equivoco Era por acá Ajá Precisamente de acá De estas Avesol Matice Obtenemos El huevo De ave sol Que Esa misión Creo que Pertenece a Jessica Jessica Está dentro De Carlos Está dentro De la ciudad No se preocupen Porque esa misión Yo ya lo tenía Desde el video Pasado Así que Van a saber Quien es ella Exactamente Y nada más Una vez Completa En esta misión Les va a dar la misión De matar a Salas Salas es un Lobo Que aparece Acá En un En un Este En un altar De invocación Les va a salir Les va a salir Acá Precisamente Les va a salir Y lo podrán Matar Recomendación Para esto Depende Este monstruo No es tan complicado De matar Puede ser vencido Por un guerrero Por un arquero Y por un acólito La única Probablemente La única Clase Que no lo podrá vencer Va a ser un mago El mago Si Porque tiene poca defensa Y todo eso Probablemente Necesitas pedir ayuda Si es que eres un mago Por las demás clases Pueden hacerlo El guerrero Tiene defensa Así que Puede hacerlo Pero igual Necesita curarse Con sus pociones Por si acaso Si eres un acólito Puedes Atacarlo Le pegas Te curas Le pegas Te curas Le pegas Y te curas Y así Lo vas a vencer Si eres un arquero Tienes que tener en cuenta Que no le podrás Atacar a distancia O si No recuerdo Chicos Perdón Por eso Creo que lo que ocurre Es lo siguiente Tu te acercas A ver Tu te acercas Al altar de invocación Digamos que El altar A ver Lo voy a mostrar aquí Tenemos al altar De invocación Que está Acá Precisamente Acá hay muchos lobos Para matar Y está Acá Tienes Dos opciones Como el arquero Igual Tienes poca defensa Estos lobos Van a joder demasiado Van a molestar bastante Eso si Van a Facillar y van a molestar Bastante Que es lo que puedes hacer Tu para invocarlo Tienes que estar acá Ahora Una alternativa Que te queda Hacer Es Tener Recargado Tus puntos De acá Tienes que recargar Acá Tus combos Tus puntos de combo Tenerlos recargado Hasta Por lo menos Dos o uno Al menos Para que Para que Aparezca acá Aparece Acá Sal Perdón Gejas Aparece acá Entonces Que vas a hacer Tu Sencillo Te vas a correr Para acá Rapidito O sea Vas a aprovechar Cualquier Lentitud De Gejas Para que Puedas moverte Y tirarle Tu ataque Del arquero Que es el que Empuja Y aturde Una vez eso Ya le podrás Atacar Recarga Siempre Con tu ataque Que no recuerdo Bien como se llama Chicos Es un ataque Que es este Tienes un ataque Que es rápido Y un ataque Lento Y un ataque Que lentea Al enemigo Si no me equivoco Lo vuelve Lo hace caminar Más lento Aprovecha De todos Estos ataques Una vez Lo tengas así Simplemente Pégale Recarga tu combo Le pegas Recargas un combo Y luego usas Tu ataque especial Que es el que empuja Nuevamente Hace lo mismo Pégale Recargas tu combo Y le vuelves Y le vuelves a empujar Ahí así Estás Cargas tu combo Le empujas Cargas tu combo Le empujas Y de esa forma Lo vas a poder vencer Ahora Si eres mago Creo que también Te puede servir El ataque Que se llama Creo que se llama Encadenar O cadenas de magia O cadenas mágicas Perdón chicos No recuerdo bien Como se llama el nombre Pero se llama así Cadenas de magia Voy a tratar de apuntar Eso en la descripción Bueno voy a tratar Que es de la misma manera Trata de recargar tu combo Digamos un combo cualquiera Trata de recargarlo Matando a cualquier monstruo Y hace lo mismo Te acercas Invocas aguejas Cualquier lentitud Yo te recomiendo Que hagas lo siguiente Deja que te pega una vez Y correte Te quedas ahí Te pega Te corres inmediatamente O apenas te va a pegar O apenas en el instante En que él ya va a hacer El momento de pegarte Te corres Porque él va a tener Un retraso En ese retraso Si es que puedes Realmente Usas tu Tu encadenar Para que lo tengas ahí Y te Procuras alejar un poco Porque creo que Esa magia de encadenar Tuve apenas 7 segundos Si no me equivoco Y no es demasiado O sea No es mucho Igual Le vas a tener que Encadenar nuevamente Una vez Tú estés alejado Le vuelves a encadenar Y le vas a pegar Lo vuelves a encadenar Y le pegas Trata de pegarle Con tus ataques normales Lo vuelves a encadenar Le pegas Ahora Si ya has recargado Suficientes puntos De combo Tírale tu especial Creo que es la bomba Bomba estelar No recuerdo bien Chicos Bomba mágica O algo así O estallido O explosión mágica O algo así Le lanzas el ataque Creo que ese tiene el efecto Para aturdir también Lo aturdes Lo encadenas Le pegas Cargas tu combo Lo encadenas Le pegas Digamos que ya tienes Dos puntos de combo Le tiras Y lo aturdes Lo encadenas Y así constantemente Y poco a poco Lo vas a vencer Esta estrategia La puedes aplicar Tanto en este monstruo Como en cualquier otro monstruo Jefe Que puedas encontrar Ojo Chicos Ojo Fuera Fuera De los calabozos O fuera de los dungeon Solamente en mapa abierto Puedes hacer esa estrategia Bueno Creo que ya les indiqué Cuáles fueron las misiones Que complete En lo que supuestamente Debí Haber grabado En realidad Chicos Igual Vuelvo a pedir disculpas Por eso No va a volver a suceder Obviamente Que no No va a volver A pasar otra vez Y son todas las misiones Que he completado Chicos Pueden entregar Sus misiones En Jessica Entregan sus misiones Acá en Frank Entregan sus misiones En Russell Porque Russell También les da Otras misiones más Y Eso sería todo Chicos Espero que puedan Comprenderme No grabé bien El video No sé que pasó Con el programa Me dio cólera Voy a tratar De instalarlo De nuevo Por si acaso Porque ahorita Sigo Con ese mismo programa Que se cerran antes Y espero Y espero Por Dios En realidad Que no se haya cortado Nuevamente Yo estoy seguro Que no Porque no escucho nada No escucho ningún efecto No sale ningún efecto En antes Salió el efecto Del Windows Como este Porque Pues Pulse el botón Entonces Pulse la tecla Y apareció eso Así que Chicos Las otras misiones Que también Había hecho Y les quería explicar Eran las misiones De recolección Estas misiones De acá Tenemos la armadura Bestia Clonada Que se consiguen De estas bestias De acá Y esta mision La que da Son 14 Son 14 De plata Yo al empezar El video anterior Solamente tenía 5 de oro Y medio 6 de oro Con esta mision He llegado Hasta casi 1160 11 de oro Con 60 de plata Chicos Eso es bastante Oro Que se ha podido Conseguir Otra mision Era Esta de acá La del brazalete De duende Que te la dan Acá Esta mision Chicos Es la de acá A ver Vamos a ir A Isaac Que es la encargada De darnos Esa misión La misión En la que Consta de juntar Brazaletes Duende Me parece Que solo dan Materiales Dan como un saquito Y de ese saquito Saldrán materiales Para fabricación Sprint Y De la otra misión Que es Del saco de veneno De araña Es la que da Esta Ojo Ojo Chicos Esta Es la más importante Esta es la que te da La reputación Yo tenía Yo tengo una arquera Que también está Más o menos En nivel 25 Y yo complete Todas las misiones Las cuales voy a hacer En este video Yo las he completado Todito Y he conseguido Aquí en Caslow Alrededor de 5500 De reputación Haciendo Misiones De acá Si no me equivoco Conseguí 5500 Chicos Se los puedo asegurar Van a conseguir Entre 4500 A 5500 De reputación Y eso Ya es bastante Bueno chicos A ver Que más faltaría Que más Era lo que tenía que hacer El saco de las arañas El ítem De acá El saco de veneno De araña Que es para la misión De suero de veneno Se consigue Acá Acá precisamente Están todas Las arañas Desgraciadas Esas que te hacen Bastante daño Y te envenena De acá se consiguen Y los brazaletes De duende Que es de Banda de duendes Obviamente que sale Acá En donde están Todos los duendes Bueno chicos Espero que Me van a disculpar Por el gran error Que cometí No volverá a suceder Y voy a mandar Unos saludos Porque Yo había encontrado A un usuario Que se llama Inuma Inuma Gawari Si no me equivoco Creo que ya lo apunté Acá en mis contactos Tenemos a Inuma Ah perdón A Inuga Mi Black Le mando unos saludos Le dije que lo iba a mandar Le dije Cuando supuestamente Yo estaba grabando Antes chicos Bueno amiguita Te mando saludos Espero que Te pueda gustar el video Sígueme En mi canal Sígueme en mi canal Chicos Suscríbanse Así que les gusta Les voy a traer Más cosas Bastantes cosas Buenas Bastante guías De este juego Que les va a servir Bastante Creanlo Y también Le voy a mandar Un saludo A Neko Que también estuvo Allá Apenas Yo empecé Supuestamente Te comillas A grabar el video Acá precisamente También te mando Un saludo a ti Neko Entonces Bueno chicos Espero Verlos en un próximo video Que Zafael Derrame la luz Sobre ustedes Si no se olviden De suscribirse Suscriban Comenten abajo Díganme lo que sea Por el error Que he cometido Este video Lo voy a subir En el grupo De Gran Fantasía Que están en Facebook Actualmente Son dos grupos A los que pertenezco Abajo en la descripción Van a estar Las dos páginas O los grupos O uno de los dos Si no me equivoco Ahí va a estar En donde se va a publicar Este video Y chicos Abajo les voy a poner El saludo A las dos personas Que tuve la posibilidad De guardarles el nombre Chicos Los veré En un próximo video Y Adiós ¡Suscríbete!